Segundos afuera Es el pollo, carajo Vamos a llevar a que 500 pesos apuestados, por favor Vamos a llevar a que 500 pesos apuestados, por favor Vamos, dale llevar a carajo Aunque las puertas se cierren Aunque no me sienta bien Aunque el tiempo pegue fuerte Sé que voy a estar de pie Aunque el tiempo pegue fuerte Sé que voy a estar de pie Sé que voy a estar de pie Que no nos falte el trabajo Ni las ganas de soñar Que el sueño traiga trabajo Y el trabajo dignidad El futuro que no viene El pasado que se fue Lo que queda es el presente Para poder estar bien El futuro que no viene Y el pasado que se fue Lo que queda es el presente Para poder estar bien Está muy confiado Cuidado, Guevara Cuidado, Guevara ¿Qué hacés vos acá? ¿No era que te impresionaba la sangre? ¿Y vos qué hacés acá? Permiso Si, Flaco, te cambio el asiento Allá ves mejor Gracias Gracias Qué solidaria vos también, ¿eh? Creci, vine por la guita del alquiler yo Nada Lo va a embocar y justo, ¿eh? Apúrese Levanta los brazos, amigo ¡Ay, de las sobras! ¡Ay, qué mal! Uno Dos ¡Saltante! ¡No, no, no! ¡No, no, no! ¡No, no, no! ¡No, no, no! ¡No, no! Tres Cuatro ¡No, no, no, no! ¡Vamos, vamos! ¡Dónde lo brazos, carajo! ¡No, no, no, no! ¡No, no, no! ¡Tira! ¡Seis! ¡Siete! ¡No, no, no! Hola Hola, Fede Sí, habla Eugenio ¿Cómo estás? Bien ¿Está tu mamá? No, salió ¿Cómo que salió? ¿A esta hora? No, no, digo, que es raro. ¿Tuvo algún problema? ¿Alguna urgencia? ¿Qué sé yo? No, no, pero está todo bien, no pasa nada, ¿eh? Ajá. Bueno, gracias. Bueno, chao. Chao. ¿Está bien? ¡Que lo pare, no lo estupo! ¡Que lo pare, no lo estupo! ¿Dónde está? ¿Dónde está? ¿Dónde está qué hace? Creo que va a ser guapo. Mirá, 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 mirá. ¡Ay! ¿Y qué me dice, don Tito, eh? Casi, casi me quedo con el trofeo en el primero. Che, loco, pelea bien el topolino este, ¿eh? ¡Eh! ¿Qué te dije? Esto me hace acordar de una pelea que estuve yo en Olavarría, cuando era fundista. Un pibe que recién empezaba, pero en el segundo round. ¡Azó a carla, mirá! ¡Azó a carla, broma! ¡Azó a carla! ¡Ay, Danilo! Ahí está con los basugueros. Mirá para otro lado. ¡Azó a carla, broma! ¡Azó a carla, broma! ¡Azó a carla, broma! ¡Ah! ¿Te duele? ¡Talda bien, dale, sí! Guido, te dejo seguir, porque sos vos. Está bien. Pero se siga sanando. Está bien, está bien, está bien, está bien. Tranquilízate, está yendo a lo lobo. No tengo que bajar a la cotorra esta. Sí, ya sé, pero tranquilo. Esperá. ¿Qué voy a esperar antes del tercero? Bueno, hacé lo que quieras. A ver si por esa puesta de porquería todavía te noquean. Nada, dale, campana, campana, dale. No, no, no. Rompé toda la larga. Pero no lo puede vender, está poniendo una venda en la cara. Pero sí, capaz que lo dejó el árbitro, no sé, anda a saber. No, 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 está. Ay, Dios mío, vamos, que va. Saldrá de esta, Betty. Tranquila, tranquila, Clarita. Me bajó la presión, necesito un trago. ¿Qué querés que te vaya a buscar? Yo me dios la pizca de que te colé. Ay, que vaya la nena. Estás en pedo. Me siento mal. ¡Muyo, su paladera! ¿Qué? ¿Me estás mirando al ref, peritarado? ¡Muyo, su paladera! ¡Muyo, su paladera! ¡Muyo, su paladera! ¿Qué? Ya no tengo el venido aquí yo este. ¡Muyo, su paladera! ¡Muyo, su paladera! ¡Viva, viva, viva! ¡Vamos! ¡Somos campeón! ¡No, no! ¡Al topo! Uno, dos, tres, cuatro, cinco, seis, siete, ocho. ¡Estás bien! ¡No, no, no! ¡Vamos! ¡Vamos! Ah, qué curioso. Contumás, del latín contumax, contumasis, adjetivo. Dícese de la persona rebelde, porfiada y tenaz en mantener un error. Ejemplo de persona contumás es aquella que en vez de razonar, prefiere ni hablarle a otra persona durante un montón de tiempo y no escuchar los motivos que tuvo la otra persona para actuar como actuó. Eso no dice el diccionario. Eso lo inventaste vos. Puede ser que lo haya inventado, pero tiene mucho que ver con la realidad. Te digo una cosa, Luisa. Vos sos lo más contumás que hay. Vos sos capaz de sostener un error por lustro. ¿Qué digo lustro? Por década. ¿Qué digo década? Por centurias. Vos sos recontunás, recontra, recontunás. No es recontunás, es contumax. ¿Por qué no te llenas un poco de cultura y la lees conmigo? Pero va, está terminada. Mucha cultura, mucho diccionario. Al final te dejas manejar por todo el mundo en lo cotidiano. No sabes hacer nada, mira. ¿Cómo no? Pobre de vos. Te ayudan las relaciones sociales, te ayudan las relaciones públicas. Te enriquece el espíritu. Ah, sí, con todos los demás. ¿Pero con tu hermano? Nada. Él te maneja como quieres, ¿sabes? Perdón. Lo que pasa entre ti, estoy yo, es cuestión nuestra. No, perdóname. No es cuestión nuestra. Es cuestión mía también y de tu hijo. Porque vamos a ver el día que tu hermano quiera vender esta casa y nos deje en bolas, ¿qué vas a pensar? No puedo decir esa palabra delante del diccionario. No voy a decir, perdóname, te pido perdón, no. Te pido perdón, no voy a decir. Cuando nos dejen pelotas, vamos a ver qué vas a decir vos. ¡Contunas! Te juro, Guevara, que nunca te vi pelear como esta noche. Estás imbatible, nego, sos una aplanadora, ¿me entendés? Qué grande, ahora estoy creyendo en vos, mi hijo. ¡Conocido! ¡Tracias al grado, que no lo sub fertilizan! ¡Porque estuv Romanos! ¡No,others! Tener honrando! Ven, pásate. Son dos. ¡Una bestia que vara, me está dando como un animal! Que pase, te va yo preocupado. La mente no da los votos de igual, no la verdad. Bueno, si quiere, hágalo, que todavía está a tiempo. Eh, no te crentés, ¿qué son? ¿Quién es estos pesos? ¡Suscríbete al canal! 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 Vamos, lo tenés campeón, vamos. Ya lo tenés, caramba. Muy bien, le grito.